Música Dicen los navegantes que cuando ya te acercas a un puerto puedes estar seguro de la cercanía de la costa porque empiezan a aparecer los gritos de los pájaros marinos, de las gaviotas entonces cuando ya escuchas gaviotas o alcanzas a ver pelícanos todos esos graznidos, es que ya vas a llegar a la costa bueno, no se tiene que ser Rodrigo de Triana para darse cuenta de que ya vas a llegar y así tú puedes escuchar la cercanía de los procesos electorales con los escándalos de los protagonistas políticos que empiezan a graznar todos como pajarracos, empiezan a decirse de cosas y los escándalos y tal y cual y en este caso Pepe, a mí me parece que todo este guión que trae Miguel Ángel Yunes me parece escrito digno de Manuel Rodríguez Ajenjo ese escritor de la televisión que hizo en algún tiempo el privilegio de mandar donde le ponían el gallito a André Manuel y salía un Fox grandote y hacían parodias de todos los políticos nunca parodiaron a Miguel Ángel Yunes porque en ese tiempo no estaba en la primera fila estaba un poco en la fila trasera pero Yunes es un experto en encender los medios esta acusación de que Andrés Manuel tenía un financiamiento o un acuerdo político con Duarte con el impresentable y digo impresentable porque nadie lo ha podido presentar no se presenta el señor Duarte viene desde el proceso electoral Yunes le filtró a varios columnistas de cuyo nombre no quiero acordarme como decía don Miguel de Cervantes que había una alianza entre Morena y Duarte ahí fue la primera vez que se empezó a escuchar esta murmuración ahora abiertamente Yunes sin que aparentemente haya un motivo y cuando su pleito estaba orientado a pegarle como en las viejas ferias del sur de los Estados Unidos con pelotas de béisbol sacaba a un pobre hombre la cabeza por un agujero atrás de una lona y te cobraban un dólar por tres pelotas y decían pégale al negro bueno pues Yunes inauguró la temporada de pegarle al negro razón por la cual Fidel Herrera se regresó del consulado de Barcelona para defenderse aunque muchos dicen que no fue para defenderse ni tampoco ha regresado sino en pos por lo menos públicamente en pos de una operación electoral ahora que vienen los procesos municipales y de representación allá en Veracruz sea como sea Yunes cada semana saca un escándalo nuevo y ahora se da un agarrón con Andrés Manuel que Andrés Manuel últimamente anda contestándole a todo el mundo antes era más cuidadoso y no se metía en pleitos ahora a todo mundo le responde se metió con Martín Moreno el otro día que porque le dijo que era un mal escritor y que no sé qué porque aquel dijo cuáles eran sus defectos por los cuales no era un buen prospecto electoral y ahora ya va con Yunes pero con una diferencia Yunes lleva las de perder absolutamente todas las de perder porque Yunes lleva ya demasiado tiempo tirando bolas bolas de humo bolas que no funcionan y y y y y y y y y